Hey pues como han estado gente, yo soy Marcus Fenrir y esto es el blog del GamerMex y como ya lo vieron hoy vamos a ver aquellos podcasts que nos han gustado sin más preámbulo vamos a comenzar ¿Qué tal sabanduchis gamers? Yo les voy a hablar de un podcast que la verdad está bastante bueno y el podcast es Token Podcast que la verdad ya pasó por varias etapas ya tiene muchísimos años y es un podcast mejor dicho de videojuegos que la verdad está enfocado netamente en videojuegos y algunas cosillas de tecnología en consolas en diseñadores, en programadores, pero la verdad es que se habla muy bien es un podcast dinámico, muy divertido, pero con mucha información de videojuegos si es que a ti te gustan los videojuegos la verdad es que Token Podcast interpretado por tres personajes que ya son de la vieja guardia, conocidos en el ámbito de la tecnología uno de ellos que es Antonio Pontón, que trabajó muchos años en 1.0, una página de tecnología también tiene su canal de YouTube, ya está independizado puedes encontrar su canal como J. Pontón en YouTube y la verdad es que hace muy buenos videos de tecnología televisiones, celulares y todo lo que quieras aprender de tecnología con Antonio Pontón otro de los miembros que es Lanchas o Amenazas que es uno de los grandes prodigios que tenemos en los videojuegos que ya no está en México, se fue a Alemania, está haciendo desde allá el podcast y la verdad, gran, gran, gran personajazo y que sabe de lo que habla en los videojuegos y no por, por el último ser lo menos la verdad es que el gran, el gran pilar de este trío es Densho Shinoda o Densho que todos lo conocemos y todos lo conocemos de la vieja guardia porque participó, pues surgió surgió del mero, mero padre de los videojuegos aquí en México que fue Gus Rodríguez, claro que sí, en la televisión que es Nintendomanía ¿De quién más hablo? Pues de Densho, que tú lo pudiste haber conocido en Nintendomanía cuando era un niño, ahora ya es un adulto y está haciendo todavía el podcast de Token, Token Podcast en YouTube, que lo puedes ver y la verdad es que muy divertido, muy entretenido este podcast, si es que a ti te gustan los videojuegos y quieres pasártelas un buen rato, unas dos, una hora, dos horas escuchando cosas de videojuegos a mí me la pasaba fascinado, escuchándolos en mis celulares en mis audífonos, cuando iba a la escuela y me encantaba escuchar este podcast y ya por último, para terminar te recomiendo 3GB, 3 Godos Bastardos que también es un podcast también tienen otras secciones y hablan netamente de videojuegos pero pues ellos ya tienen su formato un poquito más televisón, más simplón más ecuánime pero la verdad es que lo hacen bastante bien 3GB, 3 Godos Bastardos y Token Podcast son mis recomendaciones yo soy Dracon y nos vemos hasta la próxima Felices Juegos Bueno gente, pues como ya vieron en el título de introducción pues hoy toca ver esto de los podcast yo recomiendo uno de ellos que es de WG así pueden buscar el canal WG o también WG es de este chico que pues va entrevistando a ciertas personas recuerdo mucho una de sus entrevistas que fue a un ex militar del Cuerpo de Fuerzas Especiales este de Gase 423 que ya lo hemos mencionado o bueno, ya lo he yo mencionado en este canal y a otro que había sido el M. Cerrato un ex marino este chico hace su podcast de manera que va haciendo ciertas preguntas para ir atando ciertos cabos porque se tiene esta ideología de ciertos aspectos como hay otros de política o qué fue lo que pasó sucesos terribles otros sobre recuerdo también hay uno que es sobre un forense de cómo se va moviendo la situación allá adentro que no es como nos lo plantean en las películas o a veces es un poco peor de lo que nos plantean en las películas otro sobre una chica que le dicen que es un medio sobre una persona que se puede comunicar con los fantasmas creo o sea está muy entretenido la verdad llegan a durar alrededor de una hora aproximadamente pero o sea sí son entretenidos hay en algunos en algunos podcasts que sí o sí dicen una y otra mentira pero son en muy en específico porque hay muchos que tú dices la verdad o sea estuvo muy bueno el podcast muy interesante sobre ciertas anécdotas situaciones ahí tenemos el podcast sobre uno que se titulaba qué fue lo que le pasó al pirata del Culiacán en realidad entonces son algunos que la verdad que dices o sea sí me interesa porque sobre ciertas situaciones ciertos hechos que han pasado en el país te creas qué tan verídico eso que nos dijo la prensa qué tan verídico eso que nos dijo la familia ese tipo que estuvo ahí en el momento qué es lo que pasó cómo pasó ciertas teorías que pues en esos podcasts se pueden ir arreglando o en otras se crean muchas más teorías bueno a ver si este tipo estaba en ese lugar porque me dijo algo o sea se van creando varias varios cabos pero la verdad que están muy entretenidos los podcasts están tan chidos como dice ahí la chavita yo se los recomiendo al 100% pero pues bueno sin más triángulo nos vemos hasta la próxima muchas veces como es una costumbre que quieran su profesión y adiós y qué tal pinche bola de esos tacos o perútanos ninis y demás mamás luchonas bienvenidos a este podcast a este podcast a este nuevo blog es que vamos a recomendar precisamente los podcasts que nosotros nos gustan yo soy muy podquero no sé si esa palabra exista pero ya lo inventamos este me gusta mucho escuchar podcast regularmente en mis tiempos que de traslado de mi casa al trabajo al trabajo a mi casa me gusta mucho estar este pasar ese tiempo escuchando podcast y tengo muchos favoritos en cual podría compartir sin embargo creo que uno entretenido que te puedo porque es versátil es versátil porque es entretenido te entretiene pasas el rato pasas un momento ameno te ríes te pones serio aprendes conoces etc por eso es de que creo que es la mejor opción para recomendarlos si ustedes no son quizás de escuchar muchos podcast es una buena opción que con este puedan iniciar si es que no no se han metido a ese mundo de los podcast es muy buena opción que con este puedan ustedes ingresar al tema de los podcast si no si más bien si ya estás metido al tema de los podcast pues igual puedes ya encarregarte a enfilarte a esto y bueno estoy hablando nada más y nada menos que del podcast que se llama cosas así cosas y es nada más y nada menos realizado por Roberto Martínez el mismo que hace este creativo y pero tiene en creativo tiene un invitado diferente han repetido invitados en 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 algunas ocasiones pero la primicia de de Roberto Martínez es que cada episodio tiene un invitado diferente entonces la entrevista empieza ahí como que indagar sobre cómo su historia prácticamente y pues al final ya toca esa parte de bueno cómo generas tú tu creatividad para desarrollar tu trabajo ya sea como actor como este cantante como cineasta como deportista ¿no? porque también un deportista pues debe tener cierta creatividad para poder desarrollarse ¿no? este en base al contrincante como como este como cómodo defenderse ¿no? como atacar dependiendo qué tipo de deportista pero también debe de tener cierta creatividad ¿no? y pues bueno es Roberto Martínez el que hace ese podcast en Facebook hay muchísimos cortos de hecho por eso di con con esos podcasts porque hay sin querer queriendo di con unos cortos de Roberto Martínez de su podcast creativo y no no es cierto miento primero di con los cortos de este cosas pero por obras del destino me metí me interesó un poquito más el de el de creativo entonces ya después di con el de cosas y fue el que estoy recomendando hoy en día y lo hace en el tema de cosas tiene un no es un no es un invitado es su pareja su partner ¿no? su compañero que es Jacobo Wonk ambos dos son de de Monterrey de acá del norte ya son primos tú y este de que hablan de cosas realmente de cosas cosas me gusta mucho ese formato porque no es un formato escrito vaya no es así como que tengo un guión y vamos a hablar de no sino es algo chido porque este llegan y saludan así ¿no? y ah ¿qué te crees? no este vamos a hablar de que fíjate que fui a Estados Unidos la semana pasada y me pasó esto me pasó lo otro ¿no? y bla o sea ya se empiezan a desenvolver este ¿qué te crees? no pues ahora este con los calores ¿no? tenemos escasez de agua entonces pues pasa esto entonces empiezan a hablar de cosas ¿no? y no sé ¿qué te crees? no me pasó otra vez de que este o sea ahora sí que del primer tema que sacan de que a lo mejor regularmente siempre piensan de que ¿a dónde fuiste? ¿qué hiciste? entrevista a esta persona ¿no? pues sí empiezan a jalar el hilo y sale un tema tras otro tras otro tras otro no llegan y ya con los temas escritos por eso me gusta porque es es salido del alma prácticamente vamos a nombrarle ¿no? este por eso es de que me gusta mucho ese ese formato de podcast y se lo recomiendo mucho porque si te atrapa el hecho de cómo lo cuentan porque son vivencias reales que cuentan sus experiencias cosas cagadas que te vas a reír como cosas serias que dices ay güey o sea es una experiencia para aprender y dices ay güey por eso se lo recomiendo mucho y sus episodios pues son relativamente largos es una hora en promedio poco más poco menos pero muy 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 buenos este sus episodios ya si te picas pues ya te huelas a otros pero bueno aquí nada más les recomiendo cosas ya después este ya son libres ustedes de elegir y pues ahí coméntenos qué tal qué tal son de podqueros ustedes porque yo sí soy muy 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 de podcast yo escucho mucho podcast pero bueno este yo soy poder latino y nos vemos a la siguiente banda pues bueno esto fue todo en los blogs de Gamermex recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos dé lag a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles y los miércoles para ver a Mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chau 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 Gracias.